Como están amigos, aquí SabiGamer con Furbus Simulator Ahora les traemos este título chicos, es la segunda vez que voy a jugar esta partida Lo que pasa es que la primera pues la traté de jugar solo para ver más o menos que tal iba, que tal se comportaba este juego Y para no manquear demasiado ya cuando estuviéramos grabando, ¿no? Así es que pues vamos a darle una vez, vamos a iniciar un juego Ya tengo la partida hecha, ya llevamos dos y ahorita acabo de poner esta ruta Esta es la ruta que vamos a llevar el día de hoy porque esta no la he hecho Así es que vamos a hacerla Ahí lo tenemos, vamos a darle a siguiente Y este es el bus que nos vamos a llevar el día de hoy chicos Este es el bus que nos vamos a llevar, es el más grande que hay Así es que yo creo que nos llevamos este Dificultad es tan realista, así es que pues vamos a darle Y ahorita nos vemos ya que estemos en la partida Pues ya estamos aquí gente y como pueden ver ya nos encontramos aquí caminando Podemos caminar por esta parte de aquí Y ya tenemos aquí el autobús afuera del garage Aquí lo tenemos, mírenlo nada más, bastante padre, ¿no? Este autobús, ahí está, mírenlo Muy, muy chulo Bastante diría yo Y venga, vamos a meternos de una vez Vamos a abrir la puertita de aquí Y vamos a introducirnos Y bueno, antes de meternos al autobús Si les gusta que traiga este contenido de Fairbus Simulator Me pueden dejar un pedazo de like Y también le pueden picar aquí a la carita de abajo Para suscribirse y activar la campanita de notificación Para que no se pierdan ninguno de mis videos Vamos a meternos de una vez Y dejemos de estar Hable y hable y hable Mírenlo nada más Muy, muy hermoso este autobús, ¿no? Bastante padre Tenemos un segundo piso en la parte de acá arriba Y ahí nada más Mírenlo nada más La parte, la parte VIP Es la parte de aquí de adelante Mírenla ahí Bastante chulo Ahí se puede ver todo el paisaje que vamos recorriendo Nos metemos aquí Y ahora sí vamos a meternos Aquí en la cabina Ahí estamos Prendemos lo del indicador Hacia donde vamos Ahí está el destino Dusseldorf Dusseldorf Vamos hacia Dusseldorf Ok, perfecto Entonces vamos a encender lo que es El troque Ahí está Ahora sí encendemos Perfecto Ahí lo tenemos encendido Se oye bastante potente, ¿no? Se oye como que si ruido un poco esto El volumen lo traigo un poco bajo Porque Pues no quiero escuchar demasiado fuerte en los cascos Porque si no empiezo a gritar después Y en el audio se escucha demasiado fuerte Así es que bueno Vamos a quitar el freno Prendemos el Ponemos el freno normal Metemos un cambio Y creo que ya podemos salir, ¿no? Sí, ahora sí, vámonos Hay que salir de aquí ya Y saliendo de aquí del garage En donde estamos Nos van a marcar la ruta que debemos llevar ahorita Para ir a recoger a la gente Así es que A ver, frenamos por aquí Y si quieren que hagamos el recorrido Desde que salimos del garage Hasta que nos vamos Y agarramos los pasajeros Y de ahí agarramos ruta Pónganmelo aquí en la caja de comentarios O si quieren que ya comencemos Desde donde están los pasajeros Pues también ponganlo aquí en los comentarios ¿Qué les parece? Por lo pronto Como es el primer video Pues así lo vamos a hacer Vamos a ir Recorriendo esto A ver, creo que de aquel lado pasó Sí, ¿verdad? Sí Lo vamos a recorrer Desde el garage Así es que Uy, uy, uy Del otro lado Del otro Uy, miren Ya me metí aquí Ya la empezamos a cajetear aquí Pensé que era de doble sentido aquí Pero no Es de un solo sentido Perdón por eso Perdón mi error Y ahorita me acom... Miren aquí Semejante autobús Que traemos aquí Pensé... La neta pensé que era doble... Doble sentido De un solo sentido Pero no, ¿eh? Ahora aquí hay que esperar A los semáforos Joder Esto es una de las cosas malas Que tiene el Facebook Que... Eh... Los semáforos tardan bastante Bastante en activarse Y cuando se activan Tardan muy poco activados Así es que Es un gran problema eso Pero bueno Miren nada más Tiene buenos gráficos La neta me gustan los gráficos Que tiene muy muy padre Este... Este gran título Muy chulo, ¿no? ¿A poco no? Mírenlo ahí Y como les digo Se tarda bastante Lo que es el semáforo Yo creo que los semáforos Me los voy a pasar Cuando sea como tipo continuo Me los voy a llevar Cuando sea pues Que tengo que esperarme Pues tendríamos que esperarnos Y aquí ya pasamos Prendemos direccional Y vámonos Esto me va también para allá Esperemos ahí Ahí estamos Listo, vámonos Ok Ahí un poco Para alcanzar a ver La otra Porque no alcanzaba A ver No alcanzaba a ver Bien la pantalla Y aquí me lo voy a meter A este amigo Vámonos Uy 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 Casi le pegaba A ese ahí En la esquina Pero solamente Así me los voy a poder Ir llevando Porque si no Vamos a estar ahí Demasiado tiempo Ahí hice navegación Hasta la primera parada Aquí me voy a meter A este Y no importa Así nos vamos a llevar Para pasar más rápido Uy cuidado aquí Con los lagazos Eso sí Que te pega unos lagazos Este juego Bastante buenos Pero no importa Aquí otro semáforo En verde Hay que aprovecharlo Agarramos el verde Y aquí Podríamos pasar Porque es Continuo Diría yo Pero no sé Si en esta parte Del mundo Si sea así Pero venga Ya nos pasamos Nosotros Ya nos aventamos Aquí Y vamos a pegarle Que tiempo Nos hace falta Bastante 17 kilómetros Aquí el kilometraje Si es bastante Alto No es como en el euro En el american Que Que 15 kilómetros Te los pasas de volada Hay que aprovechar Aquí el verde Vámonos 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 Amarillo Pasamos Y pasamos Y aquí Está en verde Hay que aprovechar Vámonos Otra vez Hay que pegarle Y aquí otra vez El semáforo en verde Venga Hay que aprovechar Amarillo Pero si pasamos Si pasamos Ya pasamos Ya pasamos Y cuidado Esta curva Si se me la hubiera aventado Con pasajeros Luego se encabronan De que uno hace Las curvas demasiado Fuerte Así es que Ya con los pasajeros No hay que hacer eso Hay que ir más Con cuidado Y aquí todavía Nos hace falta Bastante Creo yo A ver Si eh Todavía no llegamos Ni a El área de destino Donde tenemos que ir A recoger Así es que Hay que apresurarnos A este amigo También me lo voy a meter Por este lado Así Y por lo que veo No me han metido Multas Así es que Esto está funcionando Venga Otro en verde Y el siguiente Así nos vamos Aquí si ya Esto está Ah no Está en verde También Venga 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 Vámonos Perfecto Aquí también Ya se va a poner En verde Y hay que recordar Que no tenemos Que pasarnos Del límite De velocidad Que es 50 km por hora Porque aquí Si te meten La multa Demasiado rápido Y los pasajeros Se empiezan A enojar Si te llevas El troque Demasiado Rápido Se enojan Y pues Te empiezan A meter multas Por cualquier cosa ¿No? Pero el juego En sí Los gráficos Si están Bastante buenos Lo único Malo Del juego Que no está Bien optimizado Pero de ahí En fuera Es muy bueno Muy bueno Este título Me gusta Bastante Es la segunda Vez que lo vengo Jugando Y Me agrada Muchísimo Ahí estamos Mirenlo Nada más Chulada De autobús Ahí está El verde Vámonos Vámonos Aquí también Esto es lo malo Que se tardan Bastante en acelerar Y solamente Pasan como Cuatro O cinco Ya los demás Ya no llegan a pasar Se quedan ahí A esperar Otra vuelta Ahí en el semáforo Y eso no es nada bueno Aquí hay que aprovechar Que están ahí atorados Y vámonos Por los pasajeros Aquí es ¿En cuál? En la otra Ok Me voy a abrir Lo más que pueda Para poder Entrar bien ahí Y ahora sí Vámonos Vamos para atrás Miren ahí El Se alcanza a ver Ahí lo que es El ¿Cómo se llama? La cámara ahí Que nos está diciendo Si vamos bien o no La cámara De la reversa Y aquí la gente Ya esperando Para subirse A su autobús Perfecto Frenamos aquí Salimos A revisar Los tickets Y todo A ver Vamos a abrir Vamos a abrir aquí Y vamos a abrir La otra puerta Para que se empiecen A subir Y mientras vamos A empezar a checar Los tickets Iniciamos sesión Y vamos a ver La gente Que sí puede subir Y la gente Que no puede subir Al autobús Yoscha Vamos a buscar Un Yoscha A ver si está por aquí Aquí está Compañero Sube Gracias Aquí ese tiene Para poder escanearlo Así es que lo escaneamos Para que sea más rápido Ok Otra chica Va para nuestro destino Sí Una tal Valeria A ver si está Aquí está Nuestra amiga Ok Perfecto Venga Vamos por otro Hay que escanearla Perro No está Y hacia dónde va Este amigo Hacia Cor Nosotros no vamos Por allá ¿Verdad? No Entonces este amigo No va creo A ver Déjame checar aquí Las paradas Pero es que sí va A las 10 con 7 Creo que no Creo que este no va Vamos a checar ahorita A ver No, no va El barrio estaba mal ahí Este estaba para Col Y se llama Y se llama Sanaya No hay ninguna Sanaya Y Coldus Sí también va Pero 10 con 2 Sí va Mira En el horario De aquí me lo marca bien Así es que yo creo Que ella sí va Eh, no El billete del pasajero No es válido Ok Tuvimos un error ahí A ver este ¿Cómo se llama? Flim No hay ningún Flim Y a ver Entonces aquí Esta es la hora Que nos está marcando Ahorita nosotros Pero la salida de él Aquí se la marca A las 10 con 16 Y nuestra salida es A las 10 con 2 Así es que este amigo No va Ya entendí La otra entonces Por eso me lo marcaron mal Porque pensé que era la hora Que me habían marcado En el segundo espacio Pero no Y este amigo quiere Un boleto Ok Para Dussel ¿Dónde está Dussel? A ver Aquí estamos Comprar Ah no Comprobar Perdón Escaneamos Y listo A ver Horario bien Destino también Y se llama Félix Creo que se vio un Félix Aquí no Aquí está Perfecto Suba amigo Subale Aquí hay otro Cool Pero la salida Es mala Y por lo pronto No tiene que haber El nombre de este amigo Por aquí No No amigo Tú no vas No problema Destino correcto Hora correcta Y Loa Aquí está el compañero Venga Perfecto A ver Tú Bueno Ahí está Igual Horario Destino correcto Eda Aquí está Perfecto A ver compañero Este no tiene la hora correcta Así es que este amigo No va Y Escaneamos Y falta uno Que sería Y ven Que aquí está Si escaneamos Y perfecto Hubo uno Dos Tres Cuatro Cinco Pasajeros Que no iban Unos que tenían El ticket No válido Y otros que de plano Tenían su Hora de salida Diferente Así es que bueno Vamos a meternos ya Cerramos la puerta Nos metemos aquí Cambiamos de cámaras Y vamos a activar Lo que es el internet Vamos a activar La limpieza Del servicio Y vamos a activar Lo que es El aire acondicionador Lo vamos a poner Así Y le vamos a subir Un poco al aire Ahí estamos Y este lo vamos a subir Yo creo que a 22 Yo creo que en 22 Está bien Y listo No creo que es todo Lo que nos hace falta Creo que sí Ahora sí Vámonos Quitamos el freno Apagamos las intermitentes Y vámonos Y vámonos Cuidado aquí Uy, uy, uy Ahí me llevé El señalamiento No puede ser Ya empezamos mal Aquí chicos Y esos no avanzan No me digas Que hubo un accidente Por aquí No hay Están avanzando Me lo voy a meter A este Porque si no El auto me va a ganar Y no voy a poder pasar aquí Ahí vamos Perfecto, ahora sí, vámonos El límite está a 30 Miren nada más el traficar que está aquí No me lo puedo creer Hay demasiado tráfico, ¿eh? Y aquí lo que debía haber hecho era Ay, no, ya no me va a dar tiempo Aunque lo intente, ya no me da tiempo Quería pegarme en el otro carril Y salir por ahí Pero ya este ahorita va a ponerse en verde Ahí está en verde Y espero que se apuren estos amigos Porque si no me voy a quedar aquí otra vez Perfecto Pasamos de ese lado, sí, vámonos Ahí estamos Y otro Vamos a pasar por este de acá Ah, no, los dos pasamos Por los dos pasamos Así es que no importa por el que le demos Pasamos perfectamente por aquí Aquí se puso en verde Nada más el del lado derecho Así es que le vamos a dar por aquí Y bien, aquí los dos están en verde No importa Estás corriendo, ¿ya vieron? Lo que les digo, chicos Aquí no puedes ir demasiado rápido Porque de volada te checan Y si te va algún tránsito La multa va a estar ahí presente Así es que Roo Hay que andar con cuidado en estas carreteras Ahí está, casi me paso por el límite Esto lo tenemos a 50 límite Así es que hay que respetarlo Lo bueno que tenemos aquí El controlador de crucero Y ahí lo llevamos Llevamos intermitente ¿Saben qué? El semáforo me lo voy a pasar Vámonos Porque si no vamos a tardar más ahí Uy, aquí, cuidado Perfecto Tenemos la cámara exterior Semáforo en verde Y vámonos Otra vez vamos demasiado rápido El semáforo me lo voy a pasar No hubo multa Perfecto Y mírenlo Nada más ahí Qué chulada de autobús Hay que apurarnos A salir de la ciudad Porque seguimos conduciendo aquí A 50 kilómetros por hora Y eso no me gusta Ya tenemos que meterle A más de 80 por lo menos Pero no nos dejan En estas carreteras Así es que los semáforos Chicos, ¿saben qué? Me los voy a estar pasando Porque si no Nos vamos a pasar una eternidad aquí Y lo que estoy viendo Es que no me están multando Así es que no pasa nada Bien, allí pasó una patrulla Y no me multaron Y no me multaron por pasarme Por pasarme el semáforo Así es que Ahí sí se enojaron Por el volantazo que di Voy manejando un poco brusco Así es que la gente Que tenemos aquí atrás Como es un poco delicada Sí se enojan Sí se enojan Así voy bien Venga, por favor Que separen los semáforos ya Otro en verde Perfecto, vámonos Combustible traemos Déjenme checar Si traigo combustible Que creo que sí Sí, traemos combustible A full Así es que por combustible No vamos a parar Pero ya quiero salir Ya estamos a punto De salir de la ciudad Nos quedan todavía 98 kilómetros Para llegar a nuestro destino Que en Fairbus Sí es bastante Así es que bueno Llevamos ya 21 minutos Grabando chicos Y nos queda bastante tiempo Así es que vamos a disfrutar Ahora sí de este paisaje Esta ruta A más de 100 kilómetros por hora Bueno, que nada más llega Hasta 101 Es el límite De que llega el autobús Así es que hay que pegarle Cuidado aquí Porque vamos a tener que bajar Y lo que estoy viendo aquí A ver si se puede Acomodar el GPS Ahí estamos Vamos a rebasar A este tipo Y perfecto Y perfecto Aquí sí podemos meter Uy, cuidado aquí Casi chocamos No, 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 no Me voy a meter de este lado Uy, miren, miren Cómo se me metió Vieron cómo se me metió Ese tipo No puede ser Ya tenemos un accidente Aquí ya nos van a quitar Puntos de experiencia Por ese accidente Que tuvimos ahí Uy Sí estuvo fuerte Aquí Cuidado Creo que aquí Tenemos que meternos Al otro carril Sí Cuidado con este amigo Que viene de este lado Uy, uy, uy Sí estuvo fuerte Ese accidente Que tuvimos allá atrás Estás corriendo Ay, el límite está a 60 No lo puedo creer Uy Otra vez Ah, ese sí fue mi culpa Accidente leve Ay, lol Todavía no me acostumbro aquí A las dimensiones Que tiene el autobús Se nota como Un poco raro Las dimensiones Que tiene Así es que Me salgo un poco De la carretera aquí Otra vez ¿Se vieron? Les digo No puedes ir a más Del límite Porque Te empiezan a decir Aquí Que vas corriendo Pero bueno Ni modo Aquí Cuidado con este amigo Lo traemos demasiado cerca Ahí vamos Vamos la cámara exterior Miren como vamos Pegadito aquí Pegadito a la barrera De contención aquí Cuidado Mejor me meto La parte interna Porque si por adentro Es difícil Ahora me quedan Con la cámara exterior Se complica más Dice Stop Ay Ay Hay un stop Aquí para mí Creo que nos van a hacer Una revisión Vamos a ver Qué onda No había visto esto Aquí creo Ah no No Este es para la Para la gasolina Pero Te habíamos dicho Que combustible No nos hace falta Ok Entonces vámonos Aquí pasamos Sí Aquí tenemos que hacer Stop Van a hacer Revisión Carnet de conducir Perfecto Documentación del vehículo Bien Luz También Triángulo de emergencia Pasajeros con cinturón 9 de 10 Había uno Que no traía Cinturón A ver Vamos a ponerle Por aquí Vamos a encender El monitor Y les vamos a poner Un anuncio Hay que vayan Escuchando un anuncio Ahora para que se les quite Y creo que los tenemos que poner Para que nos den la bonificación Por poner el anuncio O algo así Así es que se los vamos a dejar por ahí Para que sufran un rato Ahora si otra vez llegamos El límite Llevamos el límite a 100 Ahora sí Hay que pegarle 212 kilómetros Para llegar a nuestro destino No lo puedo creer ¿Por qué? A ver Lol ¿Qué te pasa? Nos marcó otro destino ¿Qué te estás Creyendo? ¿Pero por qué? A ver Vamos a ponernos por aquí Y yo creo que por aquí Lo vamos a dejar Chicos Esta confusión Que tuvimos por aquí No sé por qué Pero si vieron ustedes El camino me decía Seguir derecho Y este cabrón Ya me está Jodiendo también hasta a mí Así es que mejor Lo vamos a apagar Ahí estamos Y pues bueno chicos Qué gran confusión Tuvimos por aquí ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Y pues bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Este pequeño contenido Es el primer video Así es que pues Nada más era para probar así Para ver si ustedes Quieren que traigamos este título Si es el caso Les digo Me pueden dejar un pedazo de like Se pueden suscribir Y pueden activar La campanita de notificación Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Recuerden que no soy Amigos de VGamer Y nos vemos en un siguiente video Hasta luego